Hola amigos, espero se encuentran bastante bien. En este tutorial vamos a ver lo que es SilaTool, la versión 2.0, versión proxy para todos los dispositivos que tengamos acceso al menú para realizar lo que es eliminación de iCloud de raíz. Bueno, lo que tenemos que hacer es venir a la página de Android Lizados y registrarse en la página oficial, en la cual tú puedes encontrar muchos servicios y en este caso SilaTool, para esto te registras, ingresas con tu cuenta y después vamos a ir a ponga la orden email service y aquí vamos a escribir SilaTool y vamos a encontrar lo que es la opción de backup y la opción de proxy. En este caso proxy ya que es lo que nosotros vamos a hacer en este dispositivo que tenemos por acá, un iPhone 14 Pro Max, tenemos acceso al menú como podemos ver aquí y pues bueno, obviamente tenemos dos opciones, aquí lo que es el servidor la opción para iPhone 13, 15 Pro Max, del iPhone 13 a lo que es 15 Pro Max todas las MacBook, iPads, se realiza en esta opción y en esta opción de acá, todos los dispositivos desde el iPhone 5 hasta el 12 Pro Max versión de iPad 6 y algunas MacBook con procesador T2 para Intel. Ok, aquí lo único que tenemos que hacer es registrar el número de serie, el UDIT y el correo. Para esto vamos a conectar el dispositivo a la computadora y vamos a abrir un programita que tenemos aquí instalado el cual se llama i4utools, que es como 4 tools para macOS. Acá vamos a esperar a que nos detecte el dispositivo. Ok, vamos a esperar un poquito más. Y como te digo, obviamente vamos a tener que sacar esta información de este programita. Vamos a sacar lo que es el UDIT, aquí lo copiamos y ahora vamos a pegarlo en este apartado de acá. Ahora vamos a volver a abrirlo para pegar lo que es el número de serie. Lo copiamos aquí también y lo pegamos en este apartado. Y el correo. El correo, vamos a ir obviamente aquí al apartado del acceso y podemos ver que el correo es 16231969 arroba itcelerdo.edu.mx ¿Verdad? A 16231969 arroba itcelerdo.edu.mx y le vamos a dar, ponga a la orden. Ok, aquí al procesar la orden en el servidor tenemos varias ventajas, ya que como les comentaba al registrar el número de serie ya es automático. Nosotros tenemos, a partir de que esté en proceso en el server tenemos alrededor de 30 minutos exactamente para poder darle off al dispositivo para poder configurar lo que es la IP del puerto y poder descargar el perfil para poder desactivar y activar Game Center para que se haga el FM off. Ok, así que bueno, aquí como podemos ver se está procesando el registro. Bueno, después de que actualizamos la página y quede en proceso, como podemos ver acá ya está en proceso, tenemos a partir de ahora 30 minutos para poder darle FM off al dispositivo. No se preocupen si algún cliente no sabe hacer el proceso, todo es automático. Si, por ejemplo, el cliente hace el proceso correctamente va a quedar off y si no, pues se reembolsa y se rechaza y se reembolsa sus créditos en su usuario. Entonces, a partir de ahorita tenemos 30 minutos para hacer el proceso. Así que bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ok, vamos a venir al dispositivo, vamos a ir al apartado de configuración, vamos a ir a Wi-Fi, vamos a ir a la red que nos vamos a conectar, por ejemplo esta. Vamos a ir a configurar proxy, manual y aquí vamos a poner el servidor. El servidor recuerda que lo encontramos también en el grupo, como por ejemplo puedes poner diagonal FMI, si es que se te olvida. Y aquí vamos a ver el comando en el grupo de Telegram, aquí tenemos una pequeña imagen. Y aquí podemos ver que está el método backup y el método proxy, en el cual está el servidor y el puerto. Entonces, en el servidor podemos ver que es silatool.vip y en puerto es 4 veces el 8. Silatool.vip y guardamos. Después de haber hecho eso, conectamos a la red. Vamos solamente a verificar que se haya guardado de manera correcta. Vamos a acceder a la red. Para esto conectamos, ingresamos a la red de Wi-Fi. De la red. Y después de habernos conectado, obviamente lo que tenemos nosotros que verificar es que, vamos a esperar a que cargue aquí el apartado de iCloud. Vamos a ir al apartado de Safari, perdón. Aquí en Safari vamos a escribir silatool.vip y vamos a darle descargar certificado. Vamos a darle permitir y cerrar. Después, en el apartado de configuración, vamos a poder ver en la página principal del menú que tenemos el perfil descargado. Aquí le vamos a dar un clic aquí. Vamos a instalar el certificado. Para esto nos va a pedir el código PIN. Es importante que lo tengas o que te lo sepas, ¿verdad? En caso que no tenga PIN no pasa nada, solamente lo instalamos. Una vez instalado el perfil, vamos a darle OK. Y como podemos ver acá, vamos a encontrar que el certificado ya está instalado de manera correcta. Vamos a ir a General. Vamos a ir a VPN. Y vamos a poder ver que aquí está el certificado. ¿Ok? Aquí lo podemos encontrar. Vamos a ir a Certificados de Confianza, Información. Y aquí vamos a poder encontrar el certificado que es el que habíamos instalado y lo vamos a habilitar. Le vamos a dar Continuar para que esté habilitado. Se descargó y se instaló, pero ahora lo acabamos de habilitar. Después de haberlo habilitado, simplemente vamos a checar el número de serie. Por ejemplo, abrimos I4 Tools, copiamos el número de serie. Vamos a abrir Ifree iCloud. Esta página la podemos encontrar totalmente gratis para poder hacer un check gratuito en tu dispositivo. Pegas el número de serie. Lo vamos a corroborar aquí. Vamos a ir a la pestaña principal en el dispositivo. ¿Ok? Podemos ver que está on, o sea que tiene iCloud activado. Vamos a ir al apartado de iCloud. Como podemos ver, carga almacenamiento. Vamos a ir a mostrar todo. Y aquí simplemente lo que tenemos que hacer es desmarcar lo que es la opción de Game Center, deshabilitarlo. Esperamos a que cargue y la volvemos a habilitar. ¿Ok? Recuerda que esto de deshabilitar y habilitar no te tiene que pedir contraseña al dispositivo. Si te la pide, no se puede quitar iCloud Erase. No es compatible. Y como podemos ver aquí, lo podemos deshabilitar y habilitar. Y en este momento el dispositivo ya quedó off. De hecho, ya me llegó un correo electrónico. Si nosotros actualizamos la página, vamos a poder ver que, bueno, está en proceso, se tarda un poquito el resultado. Pero básicamente ya me acaba de llegar un correo a mi dispositivo, a mi teléfono, en el cual se ha desactivado iCloud Erase. Podemos verificar en la misma página y podemos ver que ya está off el dispositivo. Yo aquí les tapo el nombre de serie porque no se los puedo mostrar. Y en unos minutitos más, en un minuto, aproximadamente a lo mucho, unos 30 segundos más, aquí va a estar off y ya va a estar exitoso el dispositivo. Obviamente se te van a descontar los créditos. Y bueno, amigos, de esta manera podemos eliminar iCloud Erase de una manera muy sencilla, mediante Proxy. Recuerda que el comando está en el grupo diagonal FMI. También lo puedes escribir como diagonal FMI off. Aquí vamos a hacer una pequeña prueba. Diagonal FMI sirve y diagonal FMI off es lo mismo. Le das Enter y te carga lo que es. En el apartado número uno está el método Clean Slow. Y en el apartado número dos está el método Backup de Xilatool versión 2.0 automático. Obviamente este es un servicio premium en el cual vas a poderlo encontrar en el servidor para que puedas recargar créditos y puedas procesar tus dispositivos. En caso dado que quieras el DHRU o quieras más información como la API y tal, precios reseller, pues bueno, me puedes contactar por WhatsApp o Telegram o también por unidad. Obviamente recuerda que aquí está el comando, aquí está el medio proceso. Aquí si tú le das un clic al guía del método Backup, te manda al enlace del tutorial y aquí va a estar en azul también para que le des un enlace un clic y te mande al link del método Proxy, que es el video que estás viendo, el servidor y el puerto. Ok, es una manera muy sencilla, los programas que puedes descargar para Backup, que está para Mac, Windows, el ComSout y la aplicación de Xilatool. Y bueno, esténse a tantos al canal de YouTube y al grupo. Y aquí vamos a sacar nuevas novedades, van a venir nuevos tutoriales. Así que bueno, allá tantos al comunidad, esténse unidos. Aquí, por ejemplo, en el canal de Telegram, somos 2.583 miembros. Te invito a que te unas ahí al canal para que estés al tanto de las últimas novedades que subamos y noticias. Y acá en el grupo, pues bueno, tú puedes interactuar con el staff. Ok, recuerda que esto ha sido todo. Recuerda que si te gustó mucho el video, te puedes suscribir al canal de YouTube, activar la campanita para que estés al tanto de las últimas novedades y actualizaciones. Y nos vemos en el próximo.